El tema que veremos hoy es ¿dónde podemos encontrar ensayos expositivos totalmente gratis? Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. No te olvides también darle clic a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. Pues bien, el día de hoy vamos a centrarnos en una página donde vamos a poder encontrar ejemplos de ensayos expositivos de forma totalmente gratuita. Esto te va a servir muchísimo si estás interesado en encontrar ejemplos de este tipo de textos para poder escribir tus propios ensayos expositivos o simplemente si quieres analizar cuál es la estructura que sigue este tipo de texto. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro navegador y escribir el link de la página que vamos a abordar el día de hoy, el cual es www.ensayosenword.com. Una vez que le damos buscar, tenemos que ubicarnos específicamente en la página que vamos a trabajar, la cual es esta de aquí. Tenemos que verificar que específicamente es el link que yo les acabo de dar o la dirección de la página, ya que no se encuentra dentro de las primeras opciones que nos da Google. Una vez que la ubicamos, entramos y aquí podemos ver que hay diferentes tipos de ensayos. Nos vamos a ubicar en donde dice ensayos expositivos. Todos estos ensayos que nos aparecen aquí son ensayos expositivos, ejemplos de ensayos expositivos. Aquí podemos ver el primer tema que abordan aquí, que es el auge de TikTok, ese es el título del ensayo. Y vean que aquí se encuentra disponible el texto si lo que queremos es copiarlo y guardarlo. Vean que aquí está la introducción y luego viene el desarrollo y finalmente la conclusión. Esta entrada o este ejemplo no cuenta con un video aquí que explica cómo se construyó, cuáles son las partes de este ensayo. Sin embargo, muchas entradas o muchos ejemplos que están en esta página, tienen un video en donde explico de forma detallada cómo es que se debe escribir este tipo de textos argumentativos. Estos ensayos expositivos. Muy seguramente cuando busquen nuevamente esta página ya va a tener ese video, ya que esto es una página que se encuentra en construcción todavía. Entonces todos estos ejemplos son ejemplos de ensayos expositivos. Recuerden que estos ensayos expositivos, como su nombre lo indica, exponen o plantean ideas sobre un tema específico. Aquí estamos hablando de el embarazo en adolescentes. Aquí en este tipo de texto expositivo o de ensayo expositivo más bien, se da mucha información o siempre se trata de explicar algo con datos, con ejemplos, con mucha explicación. Y se mezcla o matiza eso con las opiniones o las interpretaciones o el punto de vista o la tesis que tiene el autor sobre este tema. En este caso, el embarazo en adolescentes. De esta manera es que podemos encontrar ejemplos de ensayos totalmente gratis, que podemos utilizar de forma totalmente gratuita. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal. Y sobre todo y lo más importante, dale click a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. Recuerda que el link a esta página que acabamos de ver te lo dejo en la primera parte de la descripción para que puedas ir directamente. Gracias por ver el video.